Venid, venid conmigo a un lugar tranquilo, y descansad en mí vuestro cansancio. Dejad que os cure las heridas, que el trabajo por el reino os ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Y ahora venid, venid conmigo a un lugar tranquilo, y descansad en mí vuestro cansancio. Dejad que os cure las heridas, que el trabajo por el reino os ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Y ahora venid, venid conmigo a un lugar tranquilo, y descansad en mí vuestro cansancio. Dejad que os cure las heridas, que el trabajo por el reino os ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Y ahora venid. Y ahora venid. Y ahora venid. Gracias por ver el video.